Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos, Estados Unidos se posiciona como potencia futbolera. Comencemos. La saga Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, Copa América hecha por Brasil entre 2014 y 2019 halló en esta época una versión un tanto más grande en un suelo que va en crecimiento con respecto a su tradición futbolística. Estados Unidos fue asignado como la sede de la primera edición del Mundial de Clubes que se celebrará con 32 equipos a realizarse durante el 2025, de modo que albergará durante los siguientes 5 años 4 de los eventos más importantes del deporte. La Copa América 2024, la Copa del Mundo 2026 y los Juegos Olímpicos 2028 llenan el tablero. El país que en la actualidad organiza la Copa de Oro, al lado de Canadá, concentrará los torneos principales de selecciones a nivel mundial y continental, la competición más importante de clubes y, para redondear, la cita multideportiva por excelencia, que incluya el fútbol. A todo esto, se debe añadir también la llegada de Lionel Messi, uno de los mejores de la historia, que ayudará a un plan de crecimiento sostenido que ya se encuentra en marcha y que Gianni Infantino aprueba. Estados Unidos ya reúne la infraestructura requerida y un interés enorme en todo el país, argumentó el presidente de la FIFA. Las dos variables que detalló se sustentan con los registros numéricos. En cuanto a la infraestructura, los recintos multiusos en cada estado ofrecen una ventaja enorme, no serán necesarias las construcciones de cero. Quizá algunas remodelaciones o ampliaciones, aunque podría ser improbable ya que la capacidad promedio de los 11 estadios mundialistas es de 72 mil personas. Por el lado del interés enorme, se refiere un gigante de dos cabezas. La práctica del fútbol creció y la audiencia y asistencia lo hicieron a la par. Por lo que no vieron con malos ojos que el país sea anfitrión de estos certámenes. Por otro lado, la temporada regular de la última MLS acabó con el récord histórico de asistencia de más de 10 millones de aficionados, el pico anterior era de 8 millones y medio, evidenciando un aumento importante de televidentes que a su vez incrementó la participación en las redes sociales y digitales y las ventas de merchandising. El Mundial de Clubes era el cuarto magno evento organizado por FIFA en los Estados Unidos, tras la Copa Mundial Masculina en 1994 y de la Copa Mundial Femenina de 1999 y la del 2003. Otro hecho resaltante lo marcó la llegada de David Beckham a Los Ángeles Galaxy en 2007, muchas veces catalogado como el salvador de una MLS al borde de la quiebra. La duración, la frecuencia y el formato del certamen serán calcados al de las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Se llevará a cabo durante un mes y se celebrará cada cuatro años. Además, estará conformado de ocho grupos con cuatro equipos cada uno, de los cuales los dos primeros se clasificarán a las instancias de eliminación directa, a comenzar a partir de los octavos de final. El calendario oficial y las ciudades sedes serán anunciados en las próximas semanas. ¿Y tú, qué opinas sobre el nuevo posicionamiento de Estados Unidos como potencia futbolera? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este vídeo y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este vídeo con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias. ¡Gracias!